Profe Leaño, la verdad que hay bastante comunicación. Creo que se ha mejorado muchísimo la intensidad. Esa manera de encarar el partido viene implementada por el cuerpo técnico. Trata de enfocarse más en la persona, un poco más, como se puede decir, humano con uno mismo. Es un gran gestor, es un entrenador que se acerca mucho al futbolista. Creo que se ve la diferencia en cuestión de actitud, en cuestión de intensidad. Él cree bastante en nosotros, él cree mucho en nuestra capacidad. Con Marcelo ha habido un cambio, siempre alegre, tratándose de contagiarnos. Le mete mucha motivación, mucho speech. Nosotros estamos convencidos de la idea que él nos propone. Lo tienes tan clarita, no te hace ni pensar de más, te deja jugar. Ahorita está Michel, está su cuerpo técnico y estamos al 100 con ellos. Rodeado de personajes muy importantes del fútbol, ya sea Menotti, Cruyff y te puedo decir miles de más. Al final de cuentas, es una de las mejores entradas del mundo, como Uriño y tampoco Focú. Pero lista. Y JJ Macías, que recién regresó de España, dijo, no es el resultado que merecíamos, pero este es el camino a seguir. Esto tras la derrota contra León. Qué alegría jugar con un Chivas que propone, que trabaja sobre una idea de juego, que busca jugar al fútbol. Es tiempo de confiar en la cantera, en mexicanos, a muerte con este equipo y cuerpo técnico. Esto, más las declaraciones, el compilado en la edición que escuchábamos de las declaraciones de los jugadores de la Chivas Rayedas del Guadalajara, es simple y sencillamente una pedradota para Víctor Manuel Bucetich. En su momento, a mí me lo dijeron dos jugadores de la Chivas, dos que pidieron el anonimato, por supuesto, más otras dos personas dentro de las instituciones, a Bucetich no le entienden, a Bucetich no le entienden y tampoco se llevan tan bien con él. Sabemos que Bucetich es especial también, la historia del bofo, entre otros tantos, entre otros tantos. Pero esto es una pedradota a Víctor Manuel Bucetich. Ahora, yo entiendo que al año le estén dando tantos besos en la mano, él no dirige, él no dirige. Que la responsabilidad de la dirección técnica es de Pancho Robles y de Paulo César el Tilón Chávez. Ellos son los responsables, pero de ellos no hablan. Pedradota, Paco, ¿qué te parece todas estas declaraciones a favor de Marcelo Michele Año? Y que podemos interpretar de que son en contra de Víctor Manuel Bucetich. Muy respetable, muy respetable. Los números dicen que con Bucetich estaban mejor, o mucho mejor. Porque los últimos cuatro partidos que dirigió Bucetich ganaron dos y empataron dos. O sea, pero ¿tú repruebas o apruebas estas declaraciones? A mí no me parece lógico, porque ¿qué caso tiene estar hablando de...? A ver, mencionan constantemente de que se enfoca más en la persona, Lea Año. Van a terminar siendo extraordinarias personas, pero en el último lugar de la tabla. No se trata de eso, honestamente. Se trata de que sean mejores futbolistas. Es fútbol profesional. Es fútbol profesional. Se exagera en estar hablando y propone. Y eso, qué bueno que ya se tome en cuenta la cantera. Chivas siempre ha tomado en cuenta la cantera. Siempre, siempre. Y con la cantera y el apoyo de contrataciones importantes, han sido campeones. Hoy el equipo no funciona. Sí con León, hay que decirlo. Con León, yo pensé que Chivas iba a ganar el partido. Pero lo mereció ganar León. Bueno, lo ganó León. No, no lo mereció. No lo merecía ganar León. No, para mí no lo merecía ganar León. Bueno, pero lo ganó. Lo ganó, lo ganó, lo ganó. No, que no lo merecía ganar. Si haces una y la metes, merecía o no. Pero para mí fue mucho castigo para el Guadalajara, que los últimos 10 minutos del primer tiempo y prácticamente todo el segundo tiempo fue, si no mejor, igual que el conjunto. No, no, sí lo superó Mau. Pero es realidad. Ahora, regresando a lo que es Bucetich. A mí me llama la atención que no le entendían a Bucetich. Sí. Pero, ¿ahora sí le entienden a Leaño? O sea, nada más ahí pregunto. Porque si ahora le entienden a Leaño, ¿en dónde están los resultados? No están los resultados. Pero dígame una cosa, en la era Bucetich, ustedes alabaron el partido contra León. No, yo. No, 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 no. No, yo, ¿eh? Ustedes alabaron el partido de Chivas contra León. No, 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 pero es que hay que hablar sobre lo que vimos. Claro. Hay que hablar sobre lo que vimos. ¿Vieron, recuerdan algún partido como ese en la era Bucetich? Porque ni siquiera cuando eliminaron a la América fueron así de propositivos. No, 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 es que no es que recuerdes o no. Es que los últimos cuatro partidos de Bucetich al frente de Chivas ganó dos y empató dos. O sea, pero ya no entendí entonces. ¿Para qué lo quitaron? ¿Alaban este último partido? Bucetich no presentó un partido así. ¿Para qué lo quitaron? ¿Qué prometieron? ¿Qué se decía cuando quitaron a Bucetich? Queremos un equipo que en las formas mejore notablemente y además consigue el resultado. El primer partido fue con América. Y se habló por muchos partidos. No, pero el partido con América. Es que los primeros minutos, algunos minutos con América. Es que ese partido, perfecto, ¿cuándo se replicó? ¿Cuándo se replicó el partido con América? Jamás. ¿Los resultados se dan? Ok. No se dan los resultados. Solo tiene cuatro victorias y 15 partidos. ¿Para qué quitaron a Bucetich? ¿Para qué quitaron a Bucetich? Bueno, porque tampoco convencía a Bucetich en ese momento, aunque estaba mejor. ¿Pero por qué no convencía? Pero no era la solución. ¿Pero por qué no convencía? Porque no era contundente en sus resultados. Porque te dijeron que con Leaño sí lo iban a tener. Bueno, yo no sé si creyeron. Yo creo que Leaño convenció a Mauricio. Una cosa es quién llegó y otra quién se fue. Es que tiene mucho que ver. El que se fue se tenía que ir. ¿No por qué? Para mí, para mí se tardó la directiva. ¿Pero por qué? No, ¿por qué, por qué? Porque Bucetich... A ver, primero declaraciones fuera de lugar. ¿Y las declaraciones del técnico? Que no van de acuerdo a la filosofía del Guadalajara. Acorde a la dignidad del Guadalajara. Cuando pierde en repechaje, en repechaje contra Pachuca, decir que no es un fracaso, eso es imperdonable para un técnico del Guadalajara. ¿Y eso vivieron un rango, Paco? No, no, a ver, es que estoy escuchando argumentos. ¿Por qué se tenía que ir Bucetich? Los últimos cinco partidos de Bucetich fueron tres empates y dos victorias. No te puede pasar en los últimos cinco, ¿no? Contra el Necaxa le repitieron dos veces. Cuando había tenido una temporada, desastrosa. Contra el Necaxa le repitieron dos veces el penal. Eliminó a la América. Pachuca le dio... Pero ya se fue a otro torneo. Pero no podía vivir de la... Se fue a otro torneo. Paco, pero no podía vivir de la temporada que le ganó a la América. No, no, no. Es que ese fue el problema de Bucetich. Bueno, es que si tú me dices en Solari, ¿por qué se tendría que ir Solari? ¿O por qué se puede ir Solari? Porque los últimos cuatro partidos en el Estadio Azteca los ha perdido. Ok. Pero es que para mí... Bucetich. A ver, tú eres el que tiene la experiencia de directivo. Pero para mí no solamente un directivo se tiene que basar para cesar al técnico en resultados. Está el control del grupo, ¿no? Que ese Santiago Solari lo ha perdido. Que el propio Bucetich en su momento lo perdió en Guadalajara. Están las declaraciones que estuvieron fuera de lugar de Bucetich y ahora de Santiago Solari. Entonces empezamos a tomar... A tu pregunta, nada más le contesto a Mau. A tu pregunta, no, claro que no. Que no es la única solución o no es la única respuesta. Pero si los resultados están dando no puedes quitar al técnico. Pero con Bucetich se dieron los últimos cinco partidos, pero no la temporada. Pero no sabemos cómo iba a terminar la temporada. No le va a terminar bien, Paco. No lo sabemos. Porque su desempeño no era Pachuca, le dio un baile. Primero para empezar... Si tú me dices dos derrotas consecutivas, bueno. Pero perdió el control del grupo, Paco. ¿Y hay un control del grupo ahora? La respuesta es fácil. Antes de la fecha FIFA, lo destrozan en un partido contra León. No lo recuerdo. Lo destrozan. Y después viene la fecha FIFA y se dan esos resultados. Pachuca le pone un baile, aunque lo gana. Necaxa le repiten dos penales al Necaxa. En contra, ¿verdad? No importa, no importa. No, 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 no importa. Pero no era contundente. No, no, no. Es que en un partido siempre vas a encontrar lo bueno y lo malo. Pero no tenías... No tenías... Bueno, está bien. ¿No estabas convencido de que el paso iba a ser bueno? No, no. ¿Quitaste a un técnico para perder a otro peor? No había como estar convencido. Ese fue el error. Ese es el tema. Por eso. Este muchacho... Es que vamos al tema de quién llegó. Este muchacho convenció a Mauri. No de quién se fue. Yo por eso decía, el que se fue se tenía que ir. Es que ¿por qué? No. A ver, Paco. Se tenía que ir desde la fecha FIFA. No. Yo desde antes. Yo desde el partido contra Pachuca para mí se tuvo que haber ido. No, bueno, tú, Mau, tú decías que no tenía que haber iniciado el torneo. Ah, claro. Para mí contra Pachuca, cuando pierde contra Pachuca, para mí ahí lo hubieron de haber cesado. Es una opinión muy válida. Porque además tenían tiempo para elegir y hacer una buena pretemporada. Estoy de acuerdo. Pero si ya lo dejaron, no lo quites. Ah. No lo quites en el momento en que lo quitaron. Ah, claro. Ok, ok. Ese fue un error de la directiva. Cesar lo de tiempo. Ahora. Antes de la fecha FIFA. Tatito, lo del grupo. Lo del grupo. Para mí con Marcelo Michele Año, o sea, Marcelo Michele Año, sí le ha llegado a este grupo de futbolistas. No, no, sí le ha llegado. Claro que le ha llegado. O sea, se sienten mejores personas. Y tiene el control del grupo. No, no, no. No, no, para mí tiene el control del grupo. No, no, no. Yo quiero escuchar que sean mejores futbolistas. ¿Tú crees que no tiene el control del grupo el año? No son mejores futbolistas. No, para mí sí tiene el control del grupo. ¿Por qué hablan bien de él? No, no, no. ¿Por qué hablan bien de él? Pero tú ves, tú hoy ves un grupo más comprometido. Más allá de lo que hablen de él. ¿Pero en qué lo ves? ¿Dónde se refleja ese compromiso? No, bueno, Paco, no te acuerdas lo que pasaba con JJ Macías cuando estaba Bucetich. Y con cuantos jugadores que no solamente no se expresaban bien, sino que además en la cancha caminaban. Fíjate, antes de la fecha FIFA, antes de esa fecha FIFA, da un pésimo partido contra Juárez. Empató Chivas de milagro. Contra Santos, arañando, arañándose. Así Chivas alcanza a empatar. Dos partidos sin ganar. Y luego León lo destroza 3 por 0. ¿Viene después qué? Monterrey expulsan a Montes. Ahí Chivas se salva, empata. Después qué? Victoria contra Puebla. Ajá, entre otras cosas. El partido contra Necaxa que le repiten los dos penales. ¿Cómo quedó? Ganó Chivas. Ganó Chivas.